En medio del desierto, la fe los guía. La Virgen de las Peñas los espera. Ya no está sola. Un encuentro que no solo conmueve. La fuerza, la energía, la tradición se siente. Es tiempo de danzar. Los bailes dan un sentido de pertenencia. Son una manera de rezar y alabar a la Virgen. Con bastante cariño y amor, venimos bailando años a años. La palomita de Lidlcar. Acá en este santuario hay una gran unión entre hermanos peruanos y chilenos. Este martes a las 10 de la noche, aquí en Costumbres. En estreno por TV Perú. Mucho más que ver.